Fíjese usted que después de que la Cámara de Diputados haya aprobado el ya conocido gasolinazo, quienes hacen uso de este tipo de combustibles dan a conocer qué tanto les afecta o no estos incrementos. Preguntaremos a la ciudadanía qué piensa de la decisión que tomarán diputados y senadores de incrementar por tres años más el costo de la gasolina. Claro que nos afecta desde el año pasado. ¿En qué sentido le va a costar a usted? Pues que aumenta mes con mes, económicamente, lógico. Bueno, esto afecta a todos los ciudadanos y a todos los que tenemos vehículos y afecta también a toda la economía y principalmente a la economía familiar. Yo viajo porque llevo a mis niños a la escuela, van a la primaria, a la secundaria, al quíder, entonces tengo que estar constantemente agarrando microbuses, todo eso. Ah, pues como de que no, sí, eso afecta mucho. Pues no sé qué decir contra el gobierno porque sí hay que, tiene que haber uno hasta aquí, ¿no? Pues realmente que cada día nos tienen más ahorcados, ¿no? Yo creo que es menos el espacio de generar divisas o dinero hacia nosotros, ¿no? Queda menos de lo que supuestamente nos debería quedar. Es así como la mayoría de la ciudadanía minatitleca reprueba la iniciativa del gobierno de seguir aumentando el costo de la gasolina. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Jessica Gaitán.